¡Hola amigos míos! ¡Qué bueno! Otra nueva cita para conocer los emprendimientos más importantes del mundo. Yo soy Pina Armentano, su especialista en Real Estate, aquí para compartir una noche impresionante y hacer un recorrido por las opciones inmobiliarias más importantes del mundo. Pónganse cómodos, no se muevan, porque el show recién comienza. ¡Vamos! ¿A usted le gusta un piso entero? ¿Usted cree que no es posible? Sí que es posible. ¿Sabe dónde? En Regalia. Ahí tiene un piso entero para usted. Solo muy pocos afortunados tendrán la opción, porque es un edificio que tiene muy pocos pisos y está ubicado en un lugar excelente, en Sunny Isles. Regalia, ubicado sobre la Collins Avenue, sobre el mar, en Sunny Isles Beach. De más de 512 metros cuadrados de espacio interior y más de 200 metros cuadrados de balcón, vista sin obstrucción de 360 grados. Regalia, solamente 39 residencias, un apartamento por piso, todo el lujo y el confort y mucho más en Regalia. Usted también puede ser dueño de este maravilloso proyecto. Reservando ya su unidad solo con nosotros, recibe un regalo de 5.000 dólares para compras en Bell Harbor al cierre. ¿Qué está esperando? Si usted desea recibir más información sobre los proyectos que le mostramos en el programa, contáctese con nosotros ahora mismo y recibirá una respuesta inmediata. Seguimos con más Miami para todos ustedes. Fue invitada especial al lanzamiento del emprendimiento Paraíso Bay de la compañía Relay, donde las celebridades del entretenimiento y del deporte ya han elegido sus penthouse para vivir. El campeón de la NBA, Manu Ginobili. La campeona número uno mundial del tenis, Arantxa Sánchez Vicario. Y la renombrada tenista Venus Williams. También el DJ internacional David Guera ya han elegido sus penthouse para vivir. ¿Usted qué está esperando? Hoy en un lugar impresionante que, como siempre, la locación para el Related Group es lo número uno. Y Jorge Pérez elige las mejores locaciones. ¿De verdad, Jorge? No, creo que... Mira, tú ves la... ¿Ya lo que es esta vista? La Maía de Miami. Cuéntame un poquito del proyecto. ¿Qué es lo que vamos a disfrutar aquí? Es un proyecto de 55 pisos, en donde todas las unidades tienen elevadores privados, entonces no tienen pasillos. ¡Wow! En donde todas las unidades miran al agua, sin obstrucción. Diseñado por Arquitectónica, una de las grandes compañías de arquitectos de este país. Y la verdad es que le hemos puesto todo lo posible para que se vea esto y se vuelva un resort. Muy agradecida de haberte conocido y conocer a toda tu familia. Igualmente, Pina. Tenemos amistad en muchos años, hemos hecho muchas cosas juntas, desde cuando empezaste tus programas en televisión, hace como 10 años, creo que era, y en Punta del Este y en todas partes que hemos estado juntos. Y bueno, vamos a seguir toda la vida, por supuesto, porque como tú, yo amo esto que hago. Y la verdad que lo hago con mucha pasión y amor, como tú le pones. Y lo haces muy bien. Gracias, Jorge. Bueno, te deseo lo mejor y vamos a mostrar esto y todo. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias, Jorge. Hasta luego. Felicidades. Si está planeando viajar a Miami, comuníquese con nosotros y lo ayudaremos para que pueda ser recibido en cada uno de estos proyectos. Seguimos con más Miami para ustedes. Miami is becoming a real city. It's the place where you really want to live. This building is at one of the most important corners, the entrance to the city in South Miami Avenue. Y en el mundo. Light sculptures are an art of our times, where people have mastered the electronic era to create works of art that are kinetic. This creates movement as this light design rises up the building. So that you will see this gigantic piece of art from very far away. We think that this project has the best of everything. Y si usted desea recibir más información sobre los proyectos que le mostramos en el programa, contáctese con nosotros ahora mismo y recibirá una respuesta inmediata. One Hotels and Homes en South Beach. Qué linda opción, ¿no es cierto? Bueno, vamos a recorrerla porque así estamos enterados y somos los primeros en apostar en ello. In Miami, it's all about light. It's all about the sun. It's all about surface, texture, color. One is different than what's been done in that marketplace before. From every angle, both our food service, the way we're going to handle service in the hotel, the materials, the look, it'll be as distinct as W was in its day. We want to be a place where we can show beautiful stone, beautiful woods, beautiful materials, all that were grown, harvested, collected in an eco-friendly manner. So the property's going to have some amazing amenities. We're going to have Tom Colicchio's restaurant. We're going to have STK anchoring the other side of the property. We're going to have a David Barton gym and a spa. We've got a great, incredible beachfront in a perfect location in the center of everything, walking distance to Lincoln Road. We also have this hotel, this great hotel, and all of its amenities and services available to the residents. Whether it's yoga on the beach or Pilates by the pool, everyone will have the opportunity, residences and guests alike, to protect all these services, which are unique to this scale property. We're going to be able to do things that you just can't do at a small property and services that are just not available, you know, for this price point. Usted también puede ser dueño de este maravilloso proyecto. Reservando ya su unidad solo con nosotros, recibe un regalo de 5.000 dólares para compras en Bell Harbor al cierre. ¿Qué está esperando? Si está planeando viajar a Miami, comuníquese con nosotros y lo ayudaremos para que pueda ser recibido en cada uno de estos proyectos. Fui invitada especial para el anuncio internacional de la creación del Mayor League Soccer Team para Miami por David Beckham. Estoy esperando a gastar mucho tiempo aquí. Estoy esperando a mi familia estar aquí, a mis hijos, a mi esposa. Él está feliz de poder compartir más tiempo con su esposa e hijos en esta vibrante ciudad. También le pedimos un mensaje para Leonardo y para todos los niños y niñas del mundo. Gracias, David. Soy David. Hazte asegurado que estudies duro, hazte asegurado que trabajes duro. Y vivir tus sueños. Gracias. Seguimos con más Miami para todos ustedes. Eco Brickle es un edificio boutique residencial en el epicentro del distrito metropolitano de más rápido crecimiento en Miami. Situado en el exclusivo sector este de Brickle Avenue. Eco Brickle, que cuenta con solo 180 residencias, es el ícono arquitectónico más exclusivo al sur de Nueva York. Las residencias vienen listas para ser amuebladas. Tienen cocinas de verano y electrodomésticos de la mejor calidad. Las terrazas amplias conectan el exterior con el interior y los pisos de mármol de los espacios interiores acentúan el nivel de esplendor. Las novedosas residencias de Eco Brickle redefinirán el estándar de excelencia de la vida en las alturas en el sur de la Florida. Usted también puede ser dueño de este maravilloso proyecto. Reservando ya su unidad solo con nosotros, recibe un regalo de 5.000 dólares para compras en Bell Harbor al cierre. ¿Qué está esperando? Costa Hollywood, por supuesto, en Hollywood, Florida. No es Hollywood, California. Un lugar increíble para disfrutar y conocer. Vamos a recorrerlo juntos. When we first envisioned Costa Hollywood, we imagine a world of no-limit enjoyment placed right alongside one of the world's most popular beaches. The idea was to take the condo resort concept in a new direction that connect with the surrounding and offer residents and visitors more opportunity to enjoy everything South Florida has to offer. It starts, of course, with our white sand, short line and stunning intercostal view. Just a few steps from the front door and it's a day at the beach or an afternoon of boring and warm Hollywood sun. But we wanted to go beyond that, which is why we add the resort aspect to the property. This is not only allow us to create a vibrant environment that always engages new visitors and guests, but also to give residents access to the best of the best service and amenities like they receive at an exclusive resort. At the same time, we also wanted Costa Hollywood to be a single destination that allowed people to access the full South Florida landscape. The whole Hollywood Beach boardwalk has long been a favorite place for nightclub, restaurant, and entertainment. Las Olas and South Beach are also just moments away. People may also choose to pursue more relaxing activities like the Hollywood art and culture scene and the many scenic natural preserve and parks in the area. Even though the world surrounding Costa Hollywood is quite impressive, it's when you step inside the residence that you begin to see just how remarkable this property is. Within the building, this same flawless attention to detail can be seen from top to bottom. From the beautiful landscape, Grandford Courtier, with its retail and shopping area, all the way to the rooftop bar and lounge with entertainment space on the infinity edge pool and sun trust, everything has been designed to perfection. We invite you to claim your moment in the sun here at Costa Hollywood. You can also be the owner of this wonderful project. Reservando ya su unidad solo con nosotros, recibe un regalo de 5.000 dólares para compras en Bell Harbor al cierre. ¿Qué está esperando? Si está planeando viajar a Miami, comuníquese con nosotros y lo ayudaremos para que pueda ser recibido en cada uno de estos proyectos. Seguimos con el mejor real estate, por supuesto. Y ahora le toca a Marina Palms este proyecto con todas las marinas. Hace 20 años que no se construían y ahora esta es su oportunidad para tener una casa con Marina. Bienvenido a Miami, para el show Miami with Pina. Estoy muy feliz de estar aquí y de la presentación a toda Latinoamérica. Muchas gracias. Es un placer estar en tu compañía. Gracias. Y bienvenido a Miami. Gracias. Y cuéntame a las personas que no conocen acerca de la Plaza Group. ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo lo creaste? ¿Por qué lo creaste? La Plaza Group started over 20 years ago in Miami and we've been building residential high-rise buildings, commercial buildings and office buildings for the last 20 years. We specialize in high-rise condominium residences and have built residences such as the Palms in Fort Lauderdale, the Ocean Palms in Hollywood and now the Marina Palms which is a landmark here in North Miami Beach. Thank you very much and I hope to show Marina Palms and when you give the keys, the first owners, we'll be more than happy to be here with you. We'd love to have you join us again. Thank you, thank you very much. So we continue with Marina Palms, this beautiful sales center to all of you and from here, from Miami. Usted también puede ser dueño de este maravilloso proyecto. Reservando ya su unidad solo con nosotros, recibe un regalo de 5.000 dólares para compras en Bell Harbor al cierre. ¿Qué está esperando? Si usted desea recibir más información sobre los proyectos que le mostramos en el programa, contáctese con nosotros ahora mismo y recibirá una respuesta inmediata. Seguimos disfrutando aquí en Miami, en Marina Palms. Ahora quiero mostrarles un proyecto impresionante. Jay Signature. Uno de esos proyectos increíbles que va a ser un ícono en la ciudad de Miami. Por supuesto, construido por Edgardo de Fortuna. ¡Vamos a verlo ahora mismo! Most buildings are designed or conceived with the exterior look first and then you decide the units around us. We did the opposite basically because we really listened to what the customer wants. This building was conceived from the inside out. We wanted the perfect floor plan. We wanted that perfect, amazing, seamless floor plan to be surrounded by the perfect lifestyle. This is a architectural masterpiece. So the space was really conceived for the way people would live. I'm always thinking about the guests. The way they come in. They are going to live there. And we provide them a quality. Before we were all concerned about how nice the building looked from the outside. Without taking into consideration what the outside would do to the inside. Here we changed that philosophy completely. And I believe it's going to be the next wave of designing residential buildings. You have to think of the person that lives there before you think about how the building looks on the outside. When you open the door, it's another life. And that is my duty, my responsibility to provide the best welcome back to home every day. Obviously it's a lot of work, but it's such a pleasure. I mean, I am sure people are going to love living there. This is going to revolutionize the way people design buildings in Miami. You can also be the owner of this wonderful project. You can also be the owner of this wonderful project. All of those who buy a apartment need the decoration. Of course. You can have a finish my condo. The specialist for decoration and turnkey for you. And when we think about remodelations of luxury in Miami, we think about finish my condo. Ariel Tomat and his wife Karina Radonich, the owner of the company, are still collecting success. His last success without preceding was an incredible penthouse of almost 700 square meters. A challenge that a very famous developer of New York gave them without anything existing. And that they could not sell. In less than four months, Finish My Condo transformed them into what they know how to do. The impact was impressive. Llevando a compradores to a war of investors to buy it. There is a very famous phrase that says that as one begins, it is important. But as one ends, it is what it tells. Finish My Condo. Best General Contractor of the Year. You can also be the owner of this wonderful project. Reservando ya su unidad solo con nosotros, recibe un regalo de 5.000 dólares para compras en Bell Harbor al cierre. ¿Qué está esperando? Si usted desea recibir más información sobre los proyectos que le mostramos en el programa, contáctese con nosotros ahora mismo y recibirá una respuesta inmediata. Seguimos con más Miami para todos ustedes. 35 pisos de residencias de puro lujo y exclusividad estarán sobre este oasis de la vida agitada y urbana. Muy pronto, unos pocos afortunados tendrán la oportunidad de llamar Nine su nuevo hogar. Entonces, ¿qué tendrá Nine para la gente sofisticada de esta ciudad? Tendrán todo lo que necesitan para vivir feliz. En las alturas de este barrio ecléctico de Miami, Nine es un paraíso de la vida del lujo con glamour. Una vida envidiable despertará a los residentes con un amanecer inspirador sobre la bahía de Biscayne. Y los balcones de los condominios y otras vistas proveerán una nueva perspectiva sobre Mary Brickle Village, el horizonte de Miami y el resto de las aguas transparentes de la bahía. Las amenidades que ofrece el edificio y los envidiables servicios personales crean un estilo de vida espectacular para cada residente. A través de los 35 pisos de Nine, residentes pueden disfrutar de hogares de uno a tres ambientes con un sinnúmero de detalles que hacen de la vida elegante y conveniente. En cuanto al edificio, estará completo con piscina de lujo, los privilegios de un club de playa privado, los servicios exclusivos de un concierge, tintorería y cuidado de mascotas. Hasta hay un jardín zen en Nine para llevar la relajación a otro nivel. Usted también puede ser dueño de este maravilloso proyecto. Reservando ya su unidad solo con nosotros, recibe un regalo de 5 mil dólares para compras en Bell Harbor al cierre. ¿Qué está esperando? Si está planeando viajar a Miami, comuníquese con nosotros y lo ayudaremos para que pueda ser recibido en cada uno de estos proyectos. Seguimos disfrutando aquí desde Miami. Ahora quiero mostrarles Privé. Quédense conmigo porque ahora vamos a descubrir este lugar impresionante. El único desarrollo en la última isla privada virgen en el sur de la Florida, Privé ofrece un estilo de vida exclusivo con servicios de calibre mundial, instalaciones de 5 estrellas y privacidad absoluta. Privé es un enclave aislado con 160 opulentas residencias privadas en dos torres de 16 pisos, con superficies interiores desde 240 metros cuadrados hasta más de 836 metros cuadrados, más amplísimas terrazas. Privé, una isla más allá de lo extraordinario. Usted también puede ser dueño de este maravilloso proyecto. Reservando ya su unidad solo con nosotros, recibe un regalo de 5 mil dólares para compras en Bell Harbor al cierre. ¿Qué está esperando? Si usted desea recibir más información sobre los proyectos que le mostramos en el programa, contáctese con nosotros ahora mismo y recibirá una respuesta inmediata. Seguimos con más Miami para ustedes. Si usted desea recibir más información sobre los proyectos que le mostramos en el programa, en el programa de la ciudad de Hong Kong. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? we'll cover the whole of the retail center. We're embracing the neighborhood once completed. Brickell's city center couldまり los segmentos que ha급 550 Collegees de Brickell. Sovisicamente en un centro de Brickell no ser el corazón de Brickell, de la mi de esa comida Lucas de Brickell. Es muy importante que tenemos la capacidad de estar aquí por muchos años y, por lo que tenemos que ser respetable de lo que estamos haciendo para el medio entorno y queremos ser visto para preservarlo. Es que es la vista de esa vista de largo plazo. Es que es lo que se ve que se transforma la comunidad, no solo porque hay nuevos proyectos, sino porque el look, el feel y el uso que se ofrece se transforma. Y eso ha demostrado que es el hallazgo de lo que hacemos. Si está planeando viajar a Miami, comuníquese con nosotros y lo ayudaremos para que pueda ser recibido en cada uno de estos proyectos. Quiero compartir con todos ustedes la música de una cantante excepcional aquí en Miami, Silvana Armentano, para todos ustedes. Todo cuanto hagas, haz con amor. Yo lo guardo al bien en tu corazón. Siempre adelante, con fuerza y valor, lograrás todo en la vida. Dios te bendice con toda bendición, con toda bendición. Quiero compartir con ustedes este video increíble en donde muestra desde el nacimiento hasta el año 2020 de esta fabulosa ciudad, Miami. Usted también puede ser parte de Elia, hoy. Amigos, soy Pina, su anfitrona y especialista en real estate. Quiero decirles que lamentablemente ya se terminó este programa, pero este es solo el comienzo de todo lo que les voy a mostrar a ustedes. Por eso nos vemos en nuestra próxima cita. Los espero, los quiero muchísimo a todos y nos despedimos. Un beso muy grande y excelente semana. Chau. 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 Chau.